Vamos a seguir con esta programación, con la voz de este gran artista, César Albarco. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser mi buena estupidez. Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente porque de mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser mi buena estupidez. Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente porque de mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor.